Si quieres las monedas más baratas, tienes U7Bubbie en el primer link de la descripción. Utiliza el código DERKY para un 5% de descuento. Las monedas más seguras y rápidas en U7Bubbie. Primer link de la descripción. Hola, todos chiquen un nuevo video de FIFA 21. Y hoy, Nintendo Pantalla, estamos aquí porque notamos la solución más barata del nuevo SBC del Kun Agüero en Ofanera. Como sabéis, se va del Manchester City y han sacado un SBC de fin de una era del Kun Agüero. Una carta increíblemente chetada. Y también increíblemente cara, evidentemente. Así que bueno, no me voy a intentar mucho porque el SBC es largo y no quiero que el video se haga muy largo. Así que bueno, deciros gente que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch. Seguidme por ahí porque hoy es 9 y media de la noche, hora española. Estaré viendo este Kun Agüero, ¿vale? Todos en directo. Intentaremos hacerlo también en mi cuenta, en algún seguidor para probarlo. Así que si queréis ver el review del Kun Agüero, apoyad a tope este video. Y la subiré mañana a la review del canal. Y también deciros gente que he subido video sobre los TOTS, ¿vale? Los TOTS salen el viernes que viene. Si queréis saber todo, lo tenéis en el canal. Lo acabo de subir. Y si hacéis la votación de los TOTS, etiquetadme en Instagram o en Twitter con el hashtag DerkyTOTS, ¿vale? Y os resubiré la historia en Instagram o os daré retweet en caso de que lo pongáis por Twitter. Así que bueno, dicho esto, ya sabéis, seguidme en Twitch para los directos de hoy es 9 y media de la noche en español de todos los días. Y suscribiros al canal con la campanita activada aquí en YouTube porque estoy haciendo videos como este todos los días que os servirán de mucha utilidad. Dicho esto, vamos con el SBC de Kuni, ¿vale? Sergio Agüero el Kun celebra el legado de Sergio Agüero con una versión premium de SBC. Lo tenemos por aquí, Sergio Agüero, el Kun evidentemente, tiene 32 años si no me equivoco, 1 metro 73, 32, sí, sí, vale, pensaba que había hecho mala cuenta. Son 32, 33 años, 1 metro 73, alto en ataque normal en defensa. 10 troco, 3 filigranas y 4 pierna mala. Tenemos por aquí de cristal, liderazgo, vaselina. Y por aquí tenemos 91 aceleración, tiene un ritmo súper bueno, un tiro increíble con 98 en definición, que eso es una barbaridad. 94 en pase corto, 94 en misión por lo que pasa súper bien. Regates no está nada mal, 94 equilibrio, 95 anticipación, 94 con postura. Y en físico, tiene un físico bastante bueno sobre todo la resistencia por lo que aguantará todo el partido. Una carta increíble del Kun Agüero que pide 4 SBCs, así que vamos a ir de menos a más. El primero, la albiceleste, nos pide un jugador de Argentina, media 84 y química 75, nos dan sobre pequeños jugadores top de oro. Así que bueno, un saludo lo primero para todos los argentinos, ¿vale? Porque si estáis viendo este vídeo, aparte de por ver al Kun Agüero que está súper chetado, también supongo que muchos seréis argentinos. Así que muchas gracias a todos por ver el vídeo. Y un saludo a todos los argentinos y para toda Argentina, os amo mucho y me alegro de que estéis siempre por aquí todos los días. Sobre todo a los argentinos que apoyáis muchísimo, y bueno, todo el mundo, pero a los argentinos estáis siempre por aquí. Así que dicho esto, vamos con el SBC, voy a ir poniendo jugadores rápidamente, ¿vale? Lo dicho, no quiero que se alargue mucho el vídeo. Así que mientras os iré comentando otras cosas mientras pongo jugadores. Simplemente deciros, es la solución más barata como siempre, que subo en los vídeos. Así que si queréis hacer el SBC, ir copiando a los jugadores, comprándolos y tal, y pues tendrías el SBC hecho. Así que mientras vamos hablando de otras cositas. Lo primero, gente, deciros pues eso. Vamos a hablar un poquito de los TOTS en este vídeo mientras vamos haciendo la solución. Y es que como sabréis, bueno, si no lo sabéis, primero que los TOTS de cada liga, ¿vale? Todas las semanas, o sea, cada semana saldrá una liga nueva cuando empiecen los TOTS. Saldrá una semana Premier League junto a la segunda liga inglesa. Otra semana saldrá League One junto a la liga saudí. Otra semana saldrá Premier League, o sea, Serie A, por ejemplo, junto a la MLS, ¿vale? Siempre salen dos ligas a la B, dos equipos completos de TOTS. Además de los que salen en SBC y los que salen en desafíos, ¿vale? Es un evento increíble, es el mejor evento de FIFA sin duda, a mí es el que más me gusta, ¿vale? Aparte de los TOTI. Pero bueno, este es mucho más completo que los TOTI. Así que bueno, como sabéis, toda la semana sale una liga distinta con varios jugadores nuevos, con un equipo de nuevos jugadores. Pero bueno, en este caso, bueno, y todos los años, antes de empezar con la Premier League, que siempre en la primera liga, sale un equipo, ¿vale? Que es votando, ¿vale? Un equipo que vota a la comunidad, ¿vale? Así que si queréis votar el equipo de los TOTS de este año, que se llaman TOTS consistentes o TOTS de la comunidad, como queráis llamarlo, ¿vale? Pues tenéis en el vídeo anterior que subí a YouTube, el link para poder votar, ¿vale? Ya sabéis, etiquetadme, como he dicho, para que os pueda ver vuestras votaciones, qué pensáis que va a salir o qué queréis que va a salir. Así que nada, quiero que todos votéis los TOTS, ¿vale? Apoyad a la comunidad votando los TOTS que queréis, evidentemente, porque pues así saldrán los que todo el mundo quiere, ¿vale? No sé los que hay para votar, no lo he visto todavía. Yo los haré en directo en Twitch esta noche, ¿vale? Así que yo me estoy guardando mi votación para esta noche en directo en Twitch. Si queréis verlo, ya sabéis, directo esta noche en Twitch. Así que bueno, segundo, el principio de una dinastía, nos pide un jugador de City, valoración 85, química 70 y nos da un sobremezcla, el jugador es top. Así que vamos a ver la solución más barata también. Lo que iba diciendo, hoy a las 9 y media de la noche en la española, estaré en directo en Twitch, ¿vale? Y voy a estar haciendo varias cosas. Lo primero de todo, la votación de los TOTS. También abriré mi icono Prime probablemente hoy, así que es un día muy épico. Abriré iconos de seguidores y tal. Estaremos hablando de los TOTS, de qué hacemos con el equipo, inversiones, medias y todas esas cosas. Y muchas cosas más, así que bueno, hoy es un directo importante, así que espero que todos os paséis hoy a las 9 y media de la noche en la española. Y si aún no me seguías en Twitch, sígueme ya para ver el directo de esta noche y para ver los directos de todos los días, porque hago directo de todos los días, ¿vale? Así que bueno, también deciros que para este evento de los TOTS, ¿vale? Tenéis que prepararos bien, tenéis que estar atentos a este canal. Ya sabéis que este canal os sirve mucho siempre por las soluciones a los SBCs, porque voy diciendo al jugador que va a salir en desafíos semanales, cómo conseguirlos así rápidamente, cómo se hacen y tal. Y todo eso en los TOTS va a ser súper necesario porque van a salir toda la semana varios jugadores de SBC y de desafíos semanales. Así que chicos, todo el mundo va a querer conseguir esos jugadores gratuitos, así que tenéis que estar suscritos a este canal sí o sí. Si tenéis amigos que juegan a FIFA y le interesa el evento de los TOTS, compartirle el canal, ¿vale? Porque va a ser una época muy importante en este canal y para vosotros también será pues bastante bueno seguirme en el canal para poder ver todo lo que hago sobre los TOTS y todo de lo que informo. Así que bueno, esta sería la segunda plantilla, ¿vale? Como sabréis evidentemente cuanto más requisitos piden, más caro es. Así que cuanto más van creciendo las plantillas, son cinco, ¿vale? Más caras son las plantillas. Así que por eso mismo, gente, esta plantilla, la segunda pues más barata del SBC o la tercera más cara, como queráis verlo. Después vendrá la penúltima que es un poquito más cara y la última que sin duda es la más cara porque es carísima, pide valoración 89 y un IF, si no me equivoco, por lo que es una barbaridad lo que pide. Lo dicho, este Kunabuero no es barato, ¿vale? Si no tenéis un milloncito de monedas o así, va a ser difícil que lo hagáis. No llega al millón, ¿vale? Está en torno a las 900, 800, 50.000 monedas, pero igualmente es un precio muy elevado y que no todo el mundo puede hacer este SBC. Lo que sí supongo que el SBC durará bastantes días, así que tenéis tiempo de sobra para craftearlo. ¿Qué es eso de craftearlo, Derky? ¿Cómo hago este SBC más barato? Pues mientras esté haciendo el siguiente SBC, os lo comento, ¿vale? Os voy a explicar cómo hacerlo mientras vamos haciendo el siguiente SBC. Así que bueno, entregamos a Jan Sommer por aquí y como veis aquí abajo está todo completado, ¿vale? El del City es Ederson y bueno, Jan Sommer lo ponemos aquí por valoración. Valdría cualquier jugador de 86 del mercado. Siguiente, Raider Hat Trick, nos pide un jugador de la Premier, valoración 86, química 65 y nos dan sobre jugadores oro premium. Así que vamos a ver la solución más barata también a este SBC, ¿vale? Así que bueno, lo que iba comentando. Derky, ¿cómo es eso de craftearme el SBC? Porque evidentemente yo me quiero hacer a este Kun Agüero más barato de lo que está. Porque ahora mismo pues está carísimo, ¿vale? Ahora mismo y siempre, ¿vale? No creo que baje mucho de precio. A lo mejor cuando salgan los TOTS, que baje el mercado, podéis comprarlo a jugar más baratos y tal. Pero que el Kun Agüero es carísimo igualmente. ¿Cómo consigo jugadores para hacerlo más barato? ¿Qué es esto de craftear, vale? Si no os habéis dado cuenta, ha salido en SBC doble mejora más 81, ¿vale? La doble mejora más 81. Entregáis jugadores del club así sin importancia. No sé cuántos jugadores pedirá, ¿vale? Supongo que pedirá 11 jugadores, todo de oro y 5 o 6 únicos, ¿vale? Y si entregáis todo eso, os da un sobre en el que os tocan 2 jugadores de 81 de media o más. Recomiendo 100% que todo lo que tengáis por el club lo cicléis en SBC. ¿Qué es ciclar en SBC? Pues evidentemente tú tienes jugadores por el club de 76 de media comunes. Jugadores únicos de 80 de media. Cosas que no vas a usar en tu vida, en tu equipo ni mucho menos. Pues todos esos jugadores los tiras en la mejora doble más 81. Te haces un montón de mejora doble más 81. Y te saldrán media salta lo más seguro. Con esas medias, pues, puedes hacerte el SBC el Kun Agüero, ¿vale? Evidentemente estoy poniendo la solución si queréis comprarlo todo. Si tenéis medias por el club, jugadores intransferibles, de desafíos o lo que sea. Pues es el momento de que los aprovechéis y los estabais guardando para hacer este Kun Agüero, ¿vale? Ya lo que queráis vosotros. Podéis hacer el Kun Agüero, podéis guardar las medias para cuando salgan los TOTS. Hacer los SBCs de TOTS asegurado y todas esas cosas, ¿vale? El evento de los TOTS de verdad va a traer muchas cosas. Y no os preocupéis por las medias porque conseguiréis medias de sobra para hacer SBC cuando sean los TOTS. Porque los TOTS de verdad que se consiguen muchas medias, se consiguen muchas monedas. Los sobres empiezan a salir muchas más cosas. TOTS tocan bastantes. Evidentemente si salen los TOTS de la Premier League no te va a tocar mané muy fácil. Porque es el mejor probablemente. Pero sí que te puede tocar fácilmente el peor TOTS de la Premier que ya puede que valga 70.000 moneditas o así. Así que TOTS toca muchos. Medias vais a sacar bastantes en SBCs y en desafíos. Así que gente, yo recomiendo que las medias tampoco la guardéis mucho. Así que bueno, como veis aquí abajo todo completado, ¿vale? Así que vamos con el siguiente SBC. El último en plena forma que es el más caro, ¿vale? Solo este SBC vale medio millón de monedas. O sea, para que veáis que un 89 de valoración que es lo que pide es una barbaridad, ¿vale? Si no me equivoco, cuando yo hice a Zambrota había un SBC parecido a este. Si no era 89, era 88 lo que pedía. Era muchísimo y yo lo hice completamente gratis, ¿vale? Yo a Zambrota, como sabréis, tengo a Zambrota Superprime. Si veis mis directos de Twitch, lo tengo ahí. Jugamos con el FUT Champion, ¿vale? A Zambrota Superprime. Me lo hice totalmente gratis sin gastar una sola moneda, ¿vale? Yo hice a Zambrota sin gastar una sola moneda con medias del club, de recompensas, de SBCs, de ciclar medias en mejoras, como he explicado justo antes, ¿vale? De todo eso yo tenía un montón de medias por ahí, de coger intransferibles en Rivals para tener más sobres y tener más jugadores. De todas esas cosas yo saqué un montón de jugadores. También de los sobres en los TOTI yo tenía un montón de medias, ¿vale? Por ejemplo, en los TOTI hice muchísimo lo de ciclar con mejoras. Así conseguí a mi Bandai TOTI también, ¿vale? Si lo sabéis, vendí mi equipo casi completo, ¿vale? Para gastarme dos millones o millón y medio de monedas en hacer mejoras, ¿vale? Y con eso sacar muchas medias para ese SBC y también para poder comprarme jugadores, ¿vale? Así que bueno, con todas esas medias que saqué, me hice el SBC de Boateng, que estaba en ese momento, me hice Adibala Moments, me hice otro SBC, no me acuerdo cuál fue el que me hice, ¿vale? Guardé medias también, me tocó Bandai TOTI porque hice como 200 mejoras o así y finalmente pues me acabó tocando un TOTI, ¿vale? Me tocó Bandai, como sabréis. Así que gente, yo os recomiendo que hagáis eso, lo de ciclar jugadores, sobre todo en los TOTS, ¿vale? Pero bueno, todo esto que os estoy explicando ahora más rápido, mientras hago el KUN, cuando salgan los TOTS, con cada una de las ligas, subiré vídeos explicando cómo abrir sobres casi infinitos y cómo ganar TOTS a full, ¿vale? Vais a conseguir muchos TOTS con ese truquito, así que bueno, yo ese truco lo subiré ya cuando vengan los TOTS, ¿vale? Cuando empiecen los TOTS, pero bueno, igualmente esta semana voy a estar calentándoos la cabeza con todo esto, subiré un montón de vídeos de SBC rentables, de que guardéis sobres y tal, ¿vale? Pero bueno, no os preocupéis que todo eso lo estaré hablando por Twitch esta noche, así que pasaros por ahí. Así que bueno, como veis aquí abajo está todo completado, ¿vale? Me he equivocado con Kimmich, no tenéis que comprar el de 90, tenéis que comprar el IF, que sería el de 89, ¿vale? Perdonadme, que si no, pues no tenéis el jugador IF, ¿vale? Así que con Kimmich, 89, que es este, es el que tenéis que comprar, ¿vale? Tiene la misma foto y por eso me confundí. Así que bueno, está todo completado, esta plantilla sola vale medio millón de monedas, entonces el SBC completo del Kuni vale unas 950.000, es un precio muy burro, ¿vale? Lo sé, pero bueno, si tenéis jugadores por el club y tal, os saldrán unas 900.000. Así que gente, ya sabéis, mucho apoyo en este vídeo si queréis review del Kun, unos 150-200 likes para review del Kun, así que nada gente, primer link de la descripción de mi Twitch, seguidme por ahí para el directo de esta noche, ponedme en los comentarios qué opináis de este Kun Agüero y qué hacéis en los Tots, así que nada chavales, hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado, dejad vuestros subs, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Y ya está.